Hasta este punto ya sabemos que Ninel Conde es una de las mujeres más polémicas de este año. Pero ahora la noticia no tiene nada que ver con sus exparejas, con su actual pareja o con su situación legal. Ahora físicamente se trata de ella. Después de un supuesto tratamiento estético, Ninel Conde genera muchísimas críticas. ¿Será que ahora sí se pasó de Botox? Aquí en el Muro de la Fama te traemos toda la información. ¡Bienvenidos! Últimamente hemos visto cómo esta cantante y actriz es muy activa en redes sociales, principalmente en Instagram. En este año sí que ha dado de qué hablar, pero ahora que compartió un par de fotografías, las opiniones completa y totalmente se dividieron. Ninel Conde mostró su rostro nuevo tras haberse sometido a un tratamiento estético. A lo largo de los años hemos visto cómo Ninel Conde vaya que ha cambiado. Pero ahora la gran cuestión fue, ¿acaso se volvió a operar? ¿Se hizo algún arreglo estético? ¿O fueron los filtros de Instagram? Estas fueron las principales preguntas que se hicieron notar a través de las redes sociales de la cantante. Todo empezó gracias a que Ninel subió una foto, en la cual aparece su cara muy, muy afilada, agregando la frase, amé mi cutis del rostro. Aquí te ponemos una foto del antes y el después. ¿Qué opinas? Inmediatamente así viéndola nada más, cuéntame aquí abajo en los comentarios. Desde hace ya muchos años, la actriz ha sido una de las principales mujeres en ser criticadas, porque para algunas personas ella ya se pasó de lanza, con tantos retoques en su cara y en su cuerpo. Y aunque todavía Ninel Conde asegura que nunca se ha realizado ningún proceso de cirugía estética, ni para tener un cuerpazo, ni para tener el rostro perfecto. Pero a ver, honestamente, las fotografías hablan por sí solas. Y no solo hablamos de las fotos de su rostro. Algunos de los comentarios por parte de los usuarios dicen así, Ninel ya no sabe ni qué hacerse. ¿Por qué se hace tanto en la cara? Se veía mejor antes. Con filtros, ¿a quién no se le ve gran cambio? Aquí lo interesante es que después Ninel subió varias fotos, pero ahora ella sale de frente. Probablemente sí, la culpa la tuvo un filtro. Y también la pose en la cual ella está como de un perfil como que medio raro. Aparte de que su cabello le cubre una parte del rostro, donde la sombra puede generar que se vea tan afilada, que hasta parece que su cara se ve más alargada. A lo largo del tiempo hemos visto como Ninel Conde va subiendo fotografías, en las cuales los halagos no dejan de llegar. Pero ahora, a diferencia de las ocasiones anteriores, aseguran que simplemente se pasó de la raya. Es más, llegaron a tal grado las críticas, que algunos internautas aseguraron que la cantante tal vez podría estar atravesando una crisis de mediana edad. Sumándole claro todo el conflicto que tiene por el proceso legal por su hijo Emanuel, y todas las noticias que han salido de su actual novio Larry Ramos. Al mismo tiempo, otras personas han asegurado que Ninel simplemente está obsesionada con las cirugías plásticas, aunque no lo acepte. ¿Tú qué opinas? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.